Bueno, estamos con Lucas Ganida para FerroWeb. Lucas, ¿qué le pasó hoy a Ferro? Bueno, yo creo que el primer tiempo ellos jugaron mejor, entraron bien, me llené con un gran periodo y el segundo tiempo no fue a ir a la cancha, tuvimos una situación más clara y no fue a completar, creo que nos faltó hacer el mal para poder faltar. ¿Afectó en el juego de Ferro jugar en una cancha chica? Puede ser, ellos juegan a saltarse las líneas, a tirar penatazas para que levanten el 9 y a faltar, así que yo necesito bajar esta cancha, pero tenemos que jugar de cualquier cancha igual. Yo creo que el primer tiempo fue mejor a ellos y el segundo fue para nosotros, nos faltó meterla, nada bueno. Por último, ¿te vimos un poco enojado con el árbitro, con el partido? Es que hicieron como mil fau y nunca sacó amarillas y te cortan, te cortan, te cortan el juego, todo el partido, en algún momento tienen que molestar, porque si no, pegan todo el tiempo y nunca sacan amarillas, puede seguir haciendo el fau todo el partido. Aparte en el primer tiempo hubo una mano clara, pero ya está, no nos podemos fijar en esas cosas, nos tenemos que fijar que el segundo tiempo se hizo las cosas bien y que nos falta meterla. Bueno, muchas gracias.